¿De quién estás enamorada? ¿De quién estás obsesionada? ¿Por qué me ocultas tu dolor si aquí en mi corazón encontrarás cariño? ¿Por qué te abstienes de mirarme? ¿Por qué persistes en matarme si al fin no hay nadie como yo que entienda la razón de tu vivir sombrío? ¿Por qué me ocultas tu secreto? ¿Por qué prefieres el silencio? ¿Por qué te aferras en dañar en vez de restañar tu corazón desecho? ¿De quién estás enamorada? ¿Por quién estás sacrificada? ¿Acaso hay otro corazón que sienta más amor como este que te ofrezco? ¿Por qué me ocultas tu secreto? ¿Por qué prefieres el silencio? ¿Por qué te aferras en dañar en vez de restañar tu corazón desecho? ¿De quién estás enamorada? ¿Por quién estás enamorada? ¿Por quién estás sacrificada? ¿Acaso hay otro corazón que sienta más amor como este que te ofrezco? Te vi y otra vez en el amor creí Te entregué toda mi adoración Como rosa en botón No sé cómo ahora voy a amarte yo Tanto tiempo estuve sin querer Que ya se me olvidó Voló la libélula de mi ansiedad Y en la flama de mi corazón Sus alitas quemó Te vi Y al mirarte un mundo descubrí El mundo de una vida Que nació para ti Y al mirarte un mundo descubrí El mundo de una vida Que nació para ti Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Lo que quieras bien o mal Llévame Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame si quieres Hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti en una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo 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 No con un beso No con un beso Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Qué bonito soy, qué bonito amor, yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo, ven juntito a mí. Quiero que tus manos me hagan mil cariños, quiero estar en ti, dame más amor, pero más si no, quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto, pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y nomás no me aguanto. Me lo diste a mí, qué bonito amor. El día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar. Y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar. Cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor y todo el mar se llegue a congelar. El día que el pájaro no cante en primavera y la esperanza muera, te dejaré de amar. El día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar. Y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar. El día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar. Y las estrellas de salir el sol y la luna deje de ir a congelar. Y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar. En tus manos está Nuestra dicha o dolor, amorcito del alma Nadie más, sólo tú Es quien puede decir la última palabra Decídete, decidete, decidete A decir sí o no, a entregarme tu amor O llenarme de pena El infierno es mejor Esta es la situación de incertidumbre De una vez, por favor Sea por bien o por mal Decídete 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 A decir sí o no, a entregarme tu amor O llenarme de pena El infierno es mejor A esta cruel situación de incertidumbre Decídete De una vez, por favor Sea por bien o por mal Decídete Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobije la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Todavía Te despertaste tú Casi dormida Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Muchas horas Si vivo para ti Porque lo he de negar Si es tanto mi sufrir Porque lo he de ocultar No he de vivir Separado no Yo quiero estar A tu lado A tu lado Vivir la vida O morir Yo vivo enamorado De ti Porque tienes El perfume De una flor Yo vivo enamorado Yo vivo enamorado De ti Porque tienes De la virgen El canto Yo vivo enamorado De ti Porque llevas En el alma Una canción Porque guardas Un recuerdo Para mí En el fondo De tu amante Corazón Porque tienen Los destellos De tus ojos Y también Tus labios rojos De una Mística ilusión Te want Tres Peor De tu Y también De tu Un recuerdo Porque tiene los destellos de tus ojos Y también tus labios rojos de una mística ilusión Del cielo se ha ido la nube que va a perderse al mar Quedando la blanca estrella que ilumina nuestro amor Dios como te amo es imposible creer que exista tanta Tanta felicidad Decirte que yo siento Este amor tan inmenso Que estoy enamorado Como nadie en el mundo Dios como te amo Mi bien escúchame Jamás en esta vida Me había sentido así Un beso ha cambiado En alma enamorada El mal que atormentaba Mi pobre corazón Le doy gracias al cielo Al universo Al sol Que me han dado la dicha La dicha de tu amor Dios como te amo Dios como te amo Dios como te amo Cuando te haga falta una ilusión Háblame Háblame Cuando sienta frío tu corazón Háblame Que no habrá distancia en todo el mundo Que no alcance por ti Ni tendrá un rincón el mar profundo Que no encuentre por ti Cada vez que veo brillar el sol Brillas tú Y en las notas de cualquier canción Vibras tú Que no ves que estoy muriendo en vida Esperando 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 Por ti Aunque estés Allá en el fin del mundo A tu lado estoy en un segundo Nada más Cierra tus lindos ojos Y háblame Que no ves que estoy muriendo en vida Esperando 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 Por ti Aunque estés Allá en el fin del mundo A tu lado estoy en un segundo Nada más Cierra tus lindos ojos Y háblame Abland 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 Gracias.